Los versos sencillos de Martí forman parte de la cotidianidad del aula de la maestra de sexto grado, Yari Tamayo Villamar. Es este espacio, entre la pizarra y los pupitres, su segundo hogar, el sitio donde en cada rincón se rinde homenaje al más universal de los cubanos. Con sus alumnos del Seminternado República de Chile, de la ciudad de las Tunas, la maestra encuentra inspiración en la obra martiana. Me gusta que los niños vean a Martí como un amigo, como un ser muy cercano a ellos, que les gustaba la naturaleza, que les gustaba leer, que les gustaba tener amigos, compartir, ser solidario con ellos. Utilizar varios medios de enseñanza relacionados con la obra martiana se convierte en motivación para los alumnos durante una clase de lengua española. Martí era un hombre de una cultura muy extensa. Su obra literaria está llena de recursos, de lenguaje poético y de un vocabulario muy amplio, que les sirve a los niños en primer lugar para enriquecer su propio vocabulario, para conocer nuevas palabras, para conocer su significado y la forma en que se escriben. Me gusta leer la edad de oro, porque es un libro muy bonito y además trae muchas enseñanzas como la solidaridad o la valentía. Muy cerca, en otra de las aulas de sexto grado, la maestra Miraisi Pérez Eben imparte una clase de historia de Cuba. Dice a sus alumnos que Martí fue la luz que guió a la generación del centenario. Enseñar al niño cómo pensar, cómo actuar, cómo dirigirse, cómo razonar, cómo reflexionar, cómo enseñarle al niño los sentimientos de amor por las raíces, el amor por la patria, por la libertad, el amor a la historia de Cuba como lo hiciera nuestro apóstol nacional José Martí. Con 27 años dedicados al magisterio, esta maestra tunera promueve la participación de la familia en diversas actividades que contribuyen a mantener vivo el legado de José Martí. Contamos con un proyecto de grupo que se llama Vida y Obra de José Martí, que la imparte incluso un papá de esta aula, donde le ha enseñado no solamente la vida y obra de Martí, sino cómo dirigirse en esta sociedad pensando siempre en la obra martiana. Gracias al empeño de maestras como Yari y Miraisi, pioneros y pioneras de toda Cuba, sueñan ser como José Martí. Mi maestra siempre me ha enseñado sobre José Martí, que a él le gustaban mucho los niños, por eso yo quiero ser pediatra, para salvar la vida de los niños enfermos. Y soy locutora en Radio Victoria, en el que grabo un programa que también hablamos sobre la vida y obra de José Martí. En estas aulas vuelve el apóstol a cada instante. Las maestras saben que su mayor deber es formar hombres y mujeres honrados y de bien, y para ello decidieron que el mejor camino es enseñar la obra martiana con el corazón. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.